Mis queridos hermanos salesianos, hemos terminado el capítulo general hace unos pocos instantes y había pensado que lo mejor que podía hacer era ofrecer este saludo de buenas noches a todos mis hermanos salesianos en el mundo, dondequiera que se encuentren. Me parece un momento especialmente bonito, emotivo y con profundo sentimiento desde el corazón. Bueno, pensando que siento en este momento, tengo que decirles con mucha sinceridad que resuenan en mí palabras que en su día le escuché a nuestro predecesor, el noveno rector mayor de los salesianos, el padre Pascual Chávez, cuando le escuché decir que lo mejor que tiene la congregación son los salesianos. Aquello me impactó profundamente y lo he ido haciendo convicción mía. Queridos hermanos, dondequiera que se encuentren, quiero decirles a todos y cada uno gracias por su vida, gracias por ese corazón salesiano que late en cada uno de ustedes, gracias por la vocación que han vivido en unos pocos años los más jóvenes o en tantas décadas los hermanos mayores que me estén escuchando. Gracias porque lo mejor que tiene la congregación de Don Bosco son justamente cada uno de los salesianos, cada uno de ustedes, cada hermano que está en los lugares más desconocidos de esta tierra. De todo corazón, un gracias y un abrazo. Que me sientan de verdad, en primer lugar, hermano, hermano, amigo, fraterno, padre desde el corazón, para estar muy cerca de cada uno de ustedes en el momento en que me puedan necesitar. No puedo olvidarme en estas primeras buenas noches de nuestra familia salesiana. Nosotros formamos parte de nuestra familia salesiana. Y también digo con un profundo sentimiento, me siento feliz de formar parte de este gran árbol que es nuestra familia salesiana, donde con la singularidad de cada uno de los grupos, porque así tiene que ser por el propio carisma, pero tenemos un tronco común que es ese maravilloso carisma que el Espíritu suscitó en Don Bosco. A todos, enhorabuena por su vocación salesiana, por formar parte de esta gran carisma y mucho ánimo porque la Iglesia y el mundo necesita de nuestro carisma. Y finalmente, ya para terminar, mi corazón salesiano no me permite no nombrar a los jóvenes. Mis queridos jóvenes, a muchos todavía no les conozco, a otros los llevo en el corazón, por todo lo que he vivido con ustedes, pero estos seis años nos darán la oportunidad de encontrarnos en los más diversos lugares. Ahora se lo digo no solamente desde mi persona como rector mayor, se lo digo en nombre de todos los salesianos SDB y de toda la familia salesiana. Ustedes jóvenes son la razón de nuestra vida, son la pasión de nuestra vida y les queremos, les amamos. Siéntanse de verdad profundamente amados y queridos por nosotros y ayúdenos a ser mejores y a ser santos. Que don Bosco les bendiga a todos y que María Auxiliadora la Madre extienda su abrazo para cada uno de mis hermanos salesianos, para toda nuestra familia salesiana y para todos los jóvenes. Buenas noches. Buenas noches.